Interiorismo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Gracias por ver el video Estimados amigos de Interiorismo, sean todos bienvenidos una vez más a su programa favorito de las mañanas, los días martes. Sean todos bienvenidos, como digo, aquí su servidor Danilo Ullauri Andrade. Les traje un tema súper interesante porque hoy quiero que le conozcan a un par de mujeres que han sido muy emprendedoras. Ellas son madre e hija y han venido acompañándome y acompañándonos a todos los diseñadores y los que hemos estado atrás de proyectos de decoración en casas. Yo quiero darle una súper cordial bienvenida a dos mujeres que son encantadoras, que han demostrado muchísimo talento y sobre todo perseverancia en un tiempo tan difícil como es el que estamos atravesando todos estos años. Gracias. Ellas son Marina Ceballos y Gina Calle, de la empresa Artex, a las que quiero darles la mejor de las bienvenidas al canal para que nos cuenten un poquito qué es lo que están haciendo ahora. Bienvenidas chicas. Muchas gracias. Marinita. Gracias, Anelito. Un gusto estar aquí. Me encanta que hayan venido y hayan aceptado la invitación al programa para que nos cuenten un poquito de las bellezas que hacen. Cuéntenos un poquito también para empezar, yo creo que desde el principio, ¿no es cierto? Artex. ¿De dónde nace Artex? ¿A qué se dedica? Cuéntanos a todos los televidentes qué es Artex y a qué se dedican, mi querida Gina. Bueno, Artex realmente nació hace aproximadamente 18 años a cargo de Marinita. Artex es una idea de combinar lo que es arte, textil, todo lo que involucra trabajar con telas. Como decía, Marinita es la hábil, la talentosa de las telas. La precursora de todo esto. Exactamente. Sí, sí. Me alegro muchísimo. ¿Y desde cuándo están ustedes en el mercado? Estamos ya como 18 años que iniciamos Anelito. ¿18 años? 18 años. Hacemos un equipo pues yo con un poco más de experiencia que Ginita y ella como diseñadora nos hemos unido, hacemos un buen equipo. Me encanta. La verdad de producción, ayúdenme con las fotografías que habíamos preparado para ustedes para que puedan entender un poquito de lo que estamos hablando. Vamos a ver una serie de fotografías a lo que se dedica Artex. Vamos en primer lugar a ver un poquito de cortinas que yo creo que si no me equivoco, usted me corrige si me equivoco, empezó siendo su fuerte porque cuando yo las conocí empezaron con eso. Estaban con cortinas, con retapís de muebles y pues se nota que han seguido realmente avanzando en este rubro porque les va súper bien y los productos son de buenísima calidad. Sí, Anelito. Hemos comenzado con cortinas, hacemos edredones, cojines, mantas, todo lo que es para el hogar, lencería. Entonces hemos pasado también a lo que son persianas, todo lo que es para vestir al hogar. En pocas palabras, ustedes están al tanto en todas las tendencias de que son cortinas para poder ofrecer este rato al cliente que está necesitando cualquier tipo de tela y obviamente las telas con sus respectivas características. Sí, sí, así es. Hemos vivido una transición de estilos, de materiales y siempre estamos adaptándonos, cambiando constantemente desde las cenefas, todas esas cenefas muy vestidas, muy decoradas, luego al minimalismo de toda la que llegó un boom, toda la gente. Y están volviendo de nuevo las otras. Y regresan las nuevas cortinas, sí. Entonces es un trabajo que cambia constantemente. Qué chévere. El proceso cuando un cliente quiere acceder a ustedes es, asumo que el normal, verse en el lugar de trabajo, hacer la medición respectiva pues para que no haya ningún tipo de malentendido, ningún tipo de error y pues elegir la tela al gusto del cliente. Sí, exactamente. Creo que sería todo en cuestiones de cortinas. Sí, trabajamos con un gran grupo de clientes que simplemente llegan al almacén y trabajamos desde ahí, pero mucha gente nos contacta por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono y preferimos siempre hacer cita para poder tener un tiempo ya reservado para cada cliente. Pero sí, el proceso es exactamente ese. Buenísimo. De las mediciones y consejos de acuerdo a lo que tiene cada cliente en su hogar. Yo me acuerdo que siquiera hace unos 10, 11 años, cuando yo acudo a las chicas, lo primero que yo quería era un toldo para un cuarto de vidrio. Y desde ahí me quedé enamorado y desde ahí seguí trabajando con ellas. No solo haciendo cortinas, sino también haciendo un poco de retapiz. Acá las chicas también, imagínense, ustedes hacen lo que son las pantallas de las lámparas. Normalmente una pantalla donde la lámpara tiene una vida útil, entonces luego no sabemos qué hacer con toda la lámpara. Miren, ustedes son esas soluciones que Artex te da para que la base de la pantalla, en todo caso, siga funcionando, pero ya acá en Artex te cambian a estilo personalizado en el modelo, en el color que tú estés buscando. Así que me parece a mí fantástico. ¿Cómo van con el tema de los retapices? Bien, estamos, siempre tenemos bastante petición de eso. Tenemos muchas personas que, bueno, les ha gustado nuestro trabajo y siempre estamos. Para eso también tenemos una gama grande de modelos, diferentes calidades de telas, diseños. Que es importantísimo. Es muy importante. Es más, el cliente, si es que no encuentra su gusto en el local, puede traer su tela o podemos asesorarle a qué local, a qué almacén puede conseguir. Ahí estamos viendo las imágenes de trabajos de ustedes que han retapizado, que han quedado fantásticos. Ahora, no sé si ustedes, ustedes deben estar más al tanto que yo. Ahora hay una tela que me pareció comiquísimo. Hay una tela que se está vendiendo en este momento, que es justamente para mascotas. No sé si ustedes están al tanto. Es una tela que, pues, rechaza la, no tengo idea de cuál será la tecnología, pero rechaza el pelo y cualquier salivita o cualquier secreción de la mascota, pues, no se mancha la tela. Limpieza lo más fácil del mundo. Entonces, me parece súper práctico y funcional porque todos amamos a los animales, se han vuelto parte de nuestras vidas. Y tener muebles y telas, pues, que también cumplan su función. Sí, de hecho, ya hemos trabajado con esos materiales. Obviamente, no son los más económicos en el mercado, ¿no? Tiene que ser. Porque tienen su revestimiento para que, como decías tú, el pelo resbale, la babita del animal resbale. Pero quedan muy bien y vienen en varios colores. El éxito de este material es que tampoco tiene fibra que la garra del animal no pueda sacar. Exacto, Gina. Ese es el éxito. Eso era lo que quería que me digas, Gina, porque esa es la principal característica de la tela. No se desgarra, no se deshilacha, ¿no es cierto? Pero no, justamente, bueno, la imagen que acaba de pasar, esa era un retapizado con este material para las mascotas. Ah, fantástico. Es ese de ahí. Súper chévere. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, aparte de todo lo que sabemos que ustedes ya están haciendo, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con tu madre? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con su hija? ¿Honestamente ha sido un proyecto bastante sustentable o también puede haber sido la otra parte que choca un poquito? Porque a la final son familias, se ven muchísimo. Cuéntenos un poquito, ¿qué tal es esto de trabajar con familia directa? Sabe que es muy grato más bien trabajar con la hija, trabajar con familia, mientras haya su respeto, su forma. Hay momentos en que no estamos de acuerdo y para eso estamos, con la experiencia, yo también como artesana, ella como diseñadora. Hay cosas de que no estamos siempre de acuerdo, pero vamos por allí hasta que terminamos poniéndonos de acuerdo en lo que debe ser cada uno tiene su razón. Qué linda dupla, artesana más diseñadora. Creo que se conjugan demasiado bien las dos expertices y pueden darnos resultados bastante interesantes. Un artesano y un diseñador. Nos ha ido muy bien. Qué chévere, realmente yo estoy contentísimo porque, y les digo algo como algo personal, cuando yo empecé, la verdad, uno tiene que empezar a confiar en los distribuidores, en todos los asesores, en toda la gente que te brinda la materia prima para hacer trabajos para los clientes. Y nunca me voy a olvidar la buena predisposición, gente muy profesional que le pone el corazón a su trabajo y por eso siguen en pie y por eso Artex está creciendo, porque se nota que en cada trabajo que hacen le ponen todo su amor y todo su corazón. Basta ver los resultados y también que yo que soy un poco quisquilloso sigo al lado de ellas porque realmente definitivamente los trabajos que yo puedo confiarles a ellas necesitan bastante precisión, mucho gusto y muchísimo sobre todo entendimiento para poder llegar a resultados óptimos. ¿Qué se vienen de sorpresas? ¿Qué más están tal vez con algún plan que quieran hacer tal vez ahora a mediano plazo? Porque ustedes están a full, hacen de todo, no paran, y yo he sido testigo que no paran estas señoras. Y me gustaría saber tal vez algún plan que nos quieran contar a toda la teleaudiencia. Bueno, primero se vienen dos fiestas grandes para nuestro negocio, dos épocas grandes que es la Navidad y Halloween también. Ah, sí, estamos a un paso. Tenemos un nuevo emprendimiento que más o menos va de la mano, de la decoración, que iniciamos con un negocio de disfraces. Ah, buenísimo. Entonces, sí, son épocas bastante ocupadas y muy divertidas también. Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo están con esto ya de los disfraces? Estamos como un año ya, un poquito más de año estamos con este emprendimiento nuevo. La ventaja es de que en esta área estamos con los disfraces para alquiler, para venta o hacemos personalizados. Escucharon a todos los que son amantes del Halloween y de las fiestas de disfraces. Artex personaliza tu disfraz, te puede hacer a tu medida, a tu gusto y a tu concepto, supongo, todo lo que yo quiero tú me puedes hacer. Sí, nos ha dado muy buen resultado. Exactamente, el negocio de los disfraces realmente no lleva su propio nombre, se llama Brujas. Brujas. Exactamente, entonces somos... Y ustedes son las representantes de las brujas, un par de brujitas. Somos brujas. Súper chévere, realmente me encanta que me hayan acompañado, la verdad, espero que les haya servido a ustedes. Son un gran ejemplo de mujeres emprendedoras y sobre todo me gustaría que ustedes palpen ese esfuerzo y todo el don que tienen ellas. Llamen, por favor, producción, ayúdeme con los teléfonos de Artex, sus correos y todos los contactos para que puedan cotizarles a las chicas. Bueno, muchísimas gracias, estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer de todo corazón que me hayan... Muchas gracias. ...hacido partícipe de todo lo que están haciendo. Espero tenerles una segunda vez por el canal y muchas gracias. Sigan adelante y muchísimos éxitos. Para nosotros es un gusto. Gracias. Yo no quiero despedirme sin antes darles una recomendación. Y les voy a contar que mañana en el Mall del Río, a las 4 de la tarde, los auspiciantes 7, que es la tienda que me viste, 7 y Cheviñón, están haciendo un tipo de programa. Les voy a leer algo, por favor. El objetivo de la marca realizar es denim and repair. ¿De qué significa esto? Que va a haber a las 4 de la tarde en el Mall del Río, en la tienda de Cheviñón, va a haber cómo personalizar tus chaquetas de jean. Y todo ese tipo de cosas, cómo puedes mejorarlas, añadir algún parche que tú quieras por ahí. Así que les recomiendo que no se pierdan ese evento en el Mall del Río, mañana a las 4 de la tarde. Eso es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Ullauri, su servidor. Y hasta la próxima semana. Pásen bien. Interiorismo llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!